La Nación Me llamo Gladys Huepan, soy de nacionalidad shuar. La calabaza es una materia prima para la nacionalidad shuar. La Nación La Nación Con esto queda la naturaleza mismo, se siembra, es así como el zambo produce y solito nace. Con estos también, esto para hacer en artesanía, se hace collares, aretes, pulseras. Esto cuando tú vas a hacer artesanías, lo cortas al diseño que usted desea o lo que yo voy a elaborar. Yo quiero hacer un arete en forma de triángulo o redondito, también lo formo y lo corto. Este yo me acuerdo que cuando era niña, mi abuela sabía sembrar y sabía utilizar y sabía ver cómo ella la preparaba. Era que aquí llevaban la chicha, el agua cuando se iban a la guerra. Esto les sostentaba, porque ahí no llevaban comida, llevaban solamente la chicha. Nosotros no podemos perder eso porque es la materia prima para las personas que aún todavía viven en las comunidades. Utilizan esto, porque lo natural no es procesado con químicos. En cambio con el plástico es procesado con químicos para que pueda quedar duro. Duro tantas cosas que le ponen para hacer un plato en plástico. En cambio este no, este no es procesado. Este es algo de la naturaleza que a ti te da o a nosotros nos da. A mis hijos les inculco que sepan de dónde vienen. Los shuaras somos valientes tanto como hombres y mujeres. Un proceso de cambio. ¡Lo verdad! Un proceso de cambio.